Patricio Parodi y Luciana Fuster anunciaron su romance por todos lados y no dejan de compartir contenido juntos. Esto habría causado gran impresión en las marcas y por ello, fueron contratados para grabar un comercial de televisión. Una marca muy reconocida de tecnología decidió apostar por ellos. El productor José Luis Peña decidió compartir todo el detrás de cámaras de la parejita. Al parecer estuvieron grabando toda la madrugada ya que Patricio Parodi se quejaba entre los descansos. Luciana Fuster decidió cambiarse el peinado ya que anteriormente se hizo uno parecido al de Flavia Laos. La parejita está más unida que nunca y no dejan de facturar con su romance. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. ¿Qué? Y a mí no abrazar los brazos. ¿Qué? ¡Gracias!